Pobladores exigen a la municipalidad que haga algo para solucionar esta situación que afecta a sectores del Cantón Concepción Ocosito, Barrio Monterrey, Zona 1, Zona 2 y Zona 3 de la ciudad. Pero no hemos tenido respuesta hasta el momento, tenemos cerca de tres meses de haber metido la solicitud y no hemos tenido respuesta y si esperamos pues de que nos tomen muy en cuenta porque cada vez son más lámparas quemadas. Se le hizo un listado a ellos entre, se le pidieron como cerca de 10 lámparas completas nuevas, se le pidieron 32 fotoceldas y se le pidieron como 12 bombillas. Las autoridades ediles informaron que las solicitudes son recibidas y que se gestiona la compra de los materiales para trabajar en los lugares afectados. El proceso de compras ahora es un poquito más engorroso en relación a lo que es la gestión para la adquisición, la adjudicación y la entrega de los materiales. Ya de esto se está trabajando por parte de Tesorería junto con los encargados de compras para que nos puedan surtir a la mayor velocidad posible los repuestos y los materiales. Las personas afectadas comentaron que las calles oscuras son frecuentadas por delincuentes que ante la falta de atención de las autoridades municipales cometen sus fechorías con impunidad. Por una Guatemala en Paz reportó para Noticiero Guatevisión, Rolando Miranda.